Bueno, aquí estamos una vez más, comenzando el año y por supuesto la gente quiere saber cómo están los precios y qué pasa con esto. ¿Cómo estás Marcelo? Bienvenido nuevamente, bueno, al 2024, esperemos que vayamos buscando un poco de certidumbre en el trabajo y bueno, hoy tuvimos un muy buen remate, un poquito más de 700 cabezas, muy poca invernada, la mayoría gordo y muy bueno, mucha vaca, la vaca siguió una tónica firme, si bien no valores de 1.300 pesos de los últimos remates de diciembre, pero sí 1.200, 1.250 la vaca gorda buena, entre 800 y 900 la vaca de abajo era inferior, no china, sobre todo 800 y la apta china 900, 950 y después lo que es manufactura osciló de 950, 1.000 a 1.000, 1.000, 1.100. Toro, la misma tónica también, toro bueno llegó hasta 1.280, 1.300 y el toro, había un par de lotes de toro conserva, anduvo rondando los 1.000 pesos, 1.050, así que buenos valores, después sí había un conjunto extraordinario, novillo pesado, muy buenos, muy buenos, terminado de fieldot, que rondaba de los 520 a los 600 kilos, casi 2 jaules de novillo de ese tipo y la verdad que estuvo muy ágil, valores similares a los del consumo liviano, de 1.470, 1.480, 1.505, 1.510, todos los lotes valer eso, puja por la exportación, está claro, y el consumo tomó un cierto repunte de que estaba complicado los últimos días del año, la verdad que se vendió en la tónica de 1.500, 1.510, 1.520 el novillito y de 1.430, 1.450, 1.470 la vaquillona liviana, buenos valores y la vaquillona pesada fue un poquito la más castigada, de 1.300 a 1.350 pesos la vaquillona pesada y sobre todo si estaba un poquito excedida de gordo, pero la verdad que buen valor, buenos valores, buen remate, ágil estuvo, así que comenzamos creo que con el pie derecho, sobre todo por una estabilidad en lo que es el negocio. Cuando uno, siempre hablamos muchas veces de esto y decimos que siempre la exportación interesada, porque realmente estuvo muy interesada la exportación, sabe llevar también más arriba los valores del consumo, pero sin embargo no es como que lo llevó, es como que en realidad se igualaron, vos pensás que eso, que puede ser producto de que el mostrador no aguanta. No, no, es que más que arrastrar los precios, la exportación si se está llevando todo el novillo por encima de los 4.20, 4.30, está claro que se lo lleva y levantó un poquito el consumo, yo creo más de la falta de oferta que de la demanda, porque la demanda sigue muy tranquila, si bien algo se ha vendido, las cámaras se han limpiado, pero no aumentó el consumo, por eso creo que por falta de oferta, por ahí va agarrando un poquito tracción, pero no creo que vaya mucho más de esto, 1.600 pesos en un novillito liviano, que yo creo que es lo que puede llegar a soportar, de acuerdo a la oferta que hay, lo que puede llegar a soportar la demanda.